¡Hola, hola! El día de hoy te traigo 10 curiosidades que tal vez no conocías del K-drama Happiness. Número 1. Happiness o Felicidad es un drama coreano protagonizado por los actores ya conocidos Park Hyun-sing y Han Hyo-jong. Happiness o Felicidad fue emitido desde el 5 de noviembre del 2021 por la cadena de televisión coreana TVN y cuenta la historia de un par de chicos que se mudan a un edificio departamental donde se desata un virus a consecuencia de un producto farmacéutico que hace que las personas se vuelvan violentas, por lo que la pareja y los residentes de la habitacional se verán obligados a aislarse en el edificio mientras superan el miedo y la desconfianza hacia los demás. Número 2. Este drama coreano está dirigido por el director An-Jil Ho, quien ha realizado dramas famosos como Forest of Secrets, mejor conocido como Stranger, Memories o The Ohambra y Watcher. Además de que el guionista de esta historia Han San-Wun y el director An-Jil Ho ya habían trabajado anteriormente en Watcher. Número 3. La primera lectura del guión de Happiness se llevó a cabo el 7 de mayo del 2021 con todos los personajes del drama y como ya es costumbre de TVN, nos compartió un video con la reacción de todos los personajes donde podemos ver la química y los pensamientos de los protagonistas hacia sus personajes. Número 4. Este drama coreano marca el regreso del actor Park Hyun-Sing, pues es el primer proyecto después de haber sido dado de baja en el ejército en enero del 2021. Por lo que el actor espera que este drama apocalíptico sea una especie de saludo hacia los televidentes. Número 5. Happiness no solo marca el regreso del actor Park Hyun-Sing, sino que también el de la actriz Han Hyo-Yeon, ya que se había ausentado de la televisión durante 5 años. Número 6. Este drama coreano no solo cuenta la historia de un brote de una nueva enfermedad, sino que también trata de cómo el ser humano lucha por descubrir lo que significa la felicidad para cada uno, pues el egoísmo, el agotamiento, el miedo y la indiferencia son el pan de cada día. Número 7. Durante la grabación del capítulo 9, donde Park Hyun-Sing tiene que detener al reverendo de esta historia, sucede un accidente inesperado que hizo que la filmación se detuviera, pues cuando Chan Sung-Pi pelea con Park Hyun-Sing, accidentalmente le da una patada que lo termina lanzando y provocando que inmediatamente todo se detuviera. Sin embargo, el accidente no pasó a mayores, al rado que Chan Sung-Pi bromeó diciendo que era la primera vez en 30 años que lo golpeaban. Número 8. Park Hyun-Sing es fan de Han Hyun-Jo. Sí, así como lo oyes, durante una entrevista para la revista El Corea, Park Hyun-Sing nos dejó ver que era fan de la famosa, o bueno, más bien que estaba al pendiente de su Instagram, pues durante esa entrevista pudimos ver que Park Hyun-Sing se sabía la frase escrita del perfil de Instagram de su compañera, ya que una de las preguntas que se le hizo al actor era que sí se sabía la frase escrita de Instagram de su compañera. Y como era de esperarse, nadie esperaba que respondiera. Sin embargo, Park Hyun-Sing respondió al poco de la pregunta, lo que terminó sorprendiendo a su compañera que le ofreció su ayuda, pero él le dijo que no la necesitaba. Número 9. Como parte del promocional del k-drama Happiness, TVN realizó una entrevista donde le preguntó a sus actores si habían realizado alguna preparación extra para interpretar a sus personajes, a lo que Han Hyun-Jo respondió que lo que intentó hacer fue entender a la Fuerza Armada Especial de Policía, practicando disparos y acrobaces peligrosas. Esto para hacer lo mejor posible las escenas que salen al principio del drama. Y Park Hyun-Sing, por su parte, dijo que observó cómo es que vivían o arrestaban los detectives en vida real. Número 10. Fue tanta la aceptación del k-drama Happiness que no solo ocupó el primer lugar en su franja horaria en todos los canales del cable, sino que también ocupó el primer lugar en todos los canales, incluidos los de transmisión pública. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Además, déjame en los comentarios qué drama estás viendo en la actualidad. Ahora sí, ¡adiós!